La ciudad autónoma ha recibido esta mañana a los 16 equipos finalistas de la Liga Española de Debate Universitario. Esta competición ha arrancado hoy en Melilla y se extenderá hasta este domingo, en el Teatro Cursal. A este acto han acudido varias autoridades del Gobierno, encabezadas por el presidente, Juan José Inbroda, o el diputado delegado en Asuntos Universitarios, Jesús Romero Inbroda. En total, unos 90 participantes de los 16 mejores equipos del debate de España responderán a una pregunta de máxima actualidad. En primer lugar, el CEO de la Liga, Alfonso Rodríguez de Sadia, no quiso quedarse corto a manifestar cuán maravillosa le había parecido nuestra ciudad. Melilla ha sido un reto organizativo, es decir, siempre que sales fuera de la península es un reto organizativo para cualquier evento, pero yo desde la primera vez que vine a presentar el evento con Jesús a los medios de comunicación, me di cuenta que esta es una ciudad desconocida por la mayoría, que es una ciudad maravillosa y preciosa. Cuando voy a un sitio que no conozco que no he estado, normalmente me meto en internet y leo cosas. Y entonces decían, cuando vayas a Melilla te vas a dar cuenta que la gente de Melilla es una gente muy acogedora, es una gente muy cariñosa. Y yo decía, eso seguro que lo dicen de todas las ciudades. Y el día que vine a la rueda de prensa, no sé si me encontré con los mejores, con el taxista, con el restaurante, pero realmente es una ciudad muy acogedora y muy cariñosa. Llevo dos días desde el miércoles aquí y la verdad es que todo lo que hemos recibido es cariño, ayuda y estoy convencido, siempre lo digo, pero estoy convencido que esta edición, los que ya habéis estado en otras ediciones de la Ledu, creo que esta edición quedará grabada en vuestro corazón y en vuestra memoria y estoy convencido que volveréis a esta maravillosa ciudad. Por su parte, el presidente de la ciudad dio la bienvenida a los participantes y se congratuló de su presencia. Y además para nosotros es muy interesante, ¿no? Tener aquí a una plena de los grandes oradores, universitarios, pues vamos a aprender mucho. Inbroda les introdujo a la ciudad, garantizando a los visitantes que se encontraran con una ciudadanía acogedora a la par que diversa. Veréis que todo el mundo es muy abierto. Sabéis que estamos en una isla, ¿no? Estamos en una isla, estamos a 190 kilómetros aproximadamente, la costa más cercana, la costa granadina, Montril, pues Adra, Almería, esa es la costa que tenemos frente. Ceuta es distinta, Ceuta está a 15 kilómetros, ya está, pasan la vida viendo la península que está al lado, nosotros no la vemos. Entonces aquí se ha creado un universo que yo creo que ha sido muy interesante y muy positivo, en el cual nos hemos mezclado todas las culturas de la ciudad. Estamos haciendo una sola y nos respetamos y convivimos, no convivimos, no, vivimos como un camaradería y estupendamente. Por último, Inbroda habló a los debatientes de los tres ejes de desarrollo económico que se ha fijado Melilla para esta legislatura, de los que dijo, ellos forman parte. Porque nos interesa mucho que Melilla sea ciudad universitaria. Ahora mismo tenemos bastantes grados, aquí está la Universidad de Granada, porque lleva como 100 años y todos hemos estudiado la Universidad de Granada, o en Granada, o ya las titulaciones, los grados nuevos que hay aquí. El que estáis aquí vosotros es muy importante para nosotros y va dentro de este eje que queremos desarrollar al máximo.